Esta es la historia de dos amigos que a los 13 años empezaron a trabajar en una farmacia en la ciudad de Cali y cuando tuvieron 18 años se les presentó una oportunidad de comprar un negocio. Hoy en día, ese tomar el riesgo, ese decidirse, ha resultado de una compañía que se llama El Sandwich Cubano con 240 puntos de venta en 52 ciudades de Colombia y en 3 países. Vamos a ver esta historia aquí en Negocios en tu Mundo. Le doy la bienvenida a Pablo Gómez quien junto a Mario Enrico Maya crearon justamente esta compañía. Bienvenido y vamos a contar ese comienzo de la empresa. Te cuento que en el año 79 se nos dio la oportunidad de... En mi casa vivía un cubano, el cual tenía el negocio que se llamaba El Sandwich Cubano y por motivos personales tuvo que salir del país. Él era cubano pero residente de Miami y por inconvenientes personales tuvo que ir del país y le ofreció el negocio a otro amigo de él y yo estaba muy pendiente cuando se lo ofreció y yo dije yo creo que él no se lo puede comprar porque yo lo conocía al otro amigo y yo dije que le quedaba mal para mí. Y faltando ocho días para él poder viajar ocho o diez días, yo le dije ¿qué pasó? Me dijo no, usted mami ha quedado mal. Yo le dije yo se lo compro, yo le compro el negocio con el socio, con Mario, porque todavía no era socio, era mi amigo. Y yo dije pero nosotros lo compramos y así fue, así nació El Sandwich Cubano. Fui a donde estaba Mario en esos momentos y me vine con él a donde él estaba y ahí hicimos el negocio. Hay que contar que quedaba justamente en la salida de Sayumbo, pasaban muchos vehículos y bueno ustedes se turnaban en las noches y todo para descansar y después esperar a esa clientela y así fue como empezó a crecer el negocio. Sí, era un área muy sola ¿no? El único negocio que había era ese. Y ya nos turnábamos para dormir un ratico porque veníamos de trabajar de la droguería y empezamos a trabajar el negocio y ya fue, cada vez iban más clientes y ya no nos dejaba descansar. Ya no nos dejaba descansar y cuando había momentos de descanso empezábamos, veíamos mucho muchacho que salía con las motos a hacer estos canguros y hasta ahí llegaba la avenida Sexta, era de dos vías ahí en esos momentos, venía de Chipichape y se encontraban las dos vías, no es como ahora que eres una sola vía ya en estos momentos y empezábamos hay veces a contar carros, a mirar esto, los colores de los carros, las placas, modelos, que no eran muchos en esos momentos, no eran muchos modelos de carros. Uno de los aprendizajes de esta empresa es que se expandió de la mano de la familia, les empezaron a entregar a los hermanos algunos puntos y así empezó a llegar el sándwich cubano a diferentes partes del país. Mira que empezamos a crecer, yo puse un punto en el sur de Cali por las Torres del Sur, un área que se llama las Torres del Sur y ahí puse un punto pequeño y ese punto se lo dejaba a uno de mis hermanos, el que en esos momentos quisiera, seis meses, un año dependiendo para que hiciera su plante, como le decimos en estos momentos y él hacía su plante e iba a montar un punto a otra ciudad, así fue que empezamos a crecer, estuvimos en, él empezó, primero fue mi hermano Nelson que lo montó en Medellín, en las 70, todavía existe ese punto ahí. Después vino una hermanita, dos hermanitas, una Jackie y Marta Gómez, que puso en el Parque Bolívar, ella se casó y con el esposo pusieron en el Parque Bolívar, de Medellín también y mi hermana Jackie puso en la novena, donde existe ahorita el punto también, después vino otro hermano, Germán y también igual hizo su plante y se fue para Bucaramanga y empezamos a crecer así en esa, en ese. Y lo mismo que los hermanos de Mario. Igual, igual hizo el socio con sus hermanos, uno puso en Armenia y en Palmira, fueron así de una vez creciendo también. Hay un gran aprendizaje aquí que es el que tiene que ver con saber leer las oportunidades, ustedes, ustedes encontraron una oportunidad y la tomaron y se arriesgaron. Sí, mira, éramos muy jóvenes, ¿no? Pues teníamos 18, 19 años y vimos esa oportunidad. La verdad, yo ya conocía el negocio porque el cubano vivía en mi casa y entonces yo lo conocía y a mí me pareció que era una oportunidad muy linda, sobre todo porque siempre hablaba con mi amigo de querer sacar la familia adelante, porque éramos muchos. Y cuando yo vi la oportunidad pensé en ir de una vez a donde él y decirle, metámonos. Y así fue, que él me copió la idea y nos arriesgamos. Y con el otro cofundador de San Luis Cubano, Mario Enrico Malla, vamos a hablar sobre cómo ustedes se convirtieron en, digamos, en los generadores del modelo de franquicias sin ni siquiera saber qué se llamaban así en esa época. Bueno, Juan Carlos, sí, es algo muy lindo. De toda esta historia que hemos contado, que hemos charlado maravillosa, pues me enorgullece decir que nosotros sin saber lo que estábamos haciendo con nuestra familia, que es el aprendizaje mayor también de la generosidad de sacar adelante a la familia, comenzamos a hacer lo que era franquicias. En su momento eso no existía aquí en Colombia. En los años 90, pues hablar de franquicias aquí, eso era hablar de otro mundo, otra cosa. Eso a lo mejor existía en Estados Unidos, en Europa, pero Colombia como tal no existía franquicias masivas ni nada de esto. A mí me enorgullece saber que empíricamente lo hicimos, formamos la franquicia con nuestra familia primero que todo y eso nos permitió crecer. La franquicia es un modelo que permite precisamente sin tener, sin tú ser dueño de los recursos, de todos los negocios, crecer porque los negocios son de la persona, son del franquiciado. Por eso en estos momentos son 240 negocios, 90 franquiciados, o sea, los negocios no son míos, ni son del socio, ni son de la corporación, son de la gente. Entonces eso nos permite tener gente con un nivel de vida muy, muy bueno y viven de su negocio. Y bueno, como ese modelo de franquicias al principio no fue tan organizado, sino que fue más de manera empírica, pues llegaron a suceder cosas como que en algún punto de venta preguntaran por sándwiches de camarones y dijeran, no, eso no se vende acá, pero otros dijeran, oye, pero en Bucaramanga sí. Pero rápidamente ustedes, Mario, entraron a organizar el tema y cómo lo hicieron. Bueno, entonces estábamos creciendo con la familia, ya había como 20 puntos de venta en varias ciudades y eso nos permitía, pues, seguir creciendo, que nos conocieran más, pero ya comenzó a salirse de las manos porque no hay una estandarización, nosotros no sabíamos que era eso. Y entonces de esa manera sucedían cosas como la que tú cuentas y otra serie de cosas que todos en su buen criterio, pues, colocaban unas sillas de una manera, su forma de atender, bueno, eran una imagen corporativa diferentísimas a las que Pablo y Mario daban delineamiento. Entonces nosotros veíamos que esto se nos estaba saliendo de las manos y ahí fue donde decidimos ponerle, pues, como un asesorarnos, mejor dicho. Nos asesoramos de una compañía de Sacol de Colombia en su momento y eso nos permitió ver que, pues, que este modelo de franquicias, que esto existía, que era un modelo de franquicias, pero nosotros no hablábamos de franquicias. Entonces ahí ya esta gente sí nos habló, nos dijeron, es que ustedes tienen algo como franquicias y ha sido exitosa y podemos seguir siendo exitosos, solo que hay que ponerle orden, orden a la casa. Entonces ahí cuando ya formamos la unidad operadora, que es franquicias en San Luis Cubano, donde se encarga de dar todos los lineamientos para todos los puntos y estandarización de los procesos. El éxito de una franquicia es la estandarización de todos los procesos. Y esta gente, pues, nos dio el camino, nos permitió entonces hacer como, digamos, como la Constitución, ¿no? Que son derechos y deberes y todos tenemos que movernos en eso. Y hablemos del nacimiento de otro hijo de ustedes, después de San Luis Cubano, que fue el nacimiento de Enrico. Bueno, Enrico es otra gran apuesta que hacemos, otra, yo le llamo locura, porque así fue todo esto por el volumen de consumo de carnes que teníamos. Entonces decidimos meternos en otro negocio, que es en el de los alimentos, ya fabricar nuestros propios insumos, hacer una integración vertical y eso nos permitió ya estandarizar, ¿sí? Para todos los negocios tenemos la salsa, las carnes, los procesos. Y nace Carne Fría Enrico, como una apuesta más a ganar dinero es a estandarizar. Lo logramos, nace este nuevo hijo que realmente se vuelve en el soporte y en un pilar fundamental, no solo por la proveeduría, sino por la logística. La logística es un éxito tremendo en estos negocios. Saber llegarle, nosotros estamos en 52 municipios, a 240 negocios y llegarle a todos esos puntos allí, donde nosotros no tenemos diferencia de precios. Te vendemos igual en Ipiales que en Rihuacha, donde tenemos, ¿sí? Entonces eso nos permite, bajo una buena logística, que se ha creado con Carne Fría Enrico. Y otro aprendizaje que yo veo acá es que, aunque ustedes empezaron de manera empírica, porque eran muy jóvenes y se metieron muy pronto al negocio, después decidieron también pues ir a la academia y aprender más cosas. Bueno, eso también es una parte bien importante del desarrollo de esta compañía, porque ya sucedió, yo me creía a mis 29 años que estaba viejo para entrar a la universidad y había querido ir a la academia. Me hacía falta realmente, el socio también lo hizo. Y yo, afortunadamente, entré a una muy buena universidad, la Universidad ICCI de Cali, donde me dieron unas bases fundamentales. Fue maravilloso porque prácticamente los primeros semestres lo que hacen es nivelarlo a uno a la matemática y a todo esto. Pero ya después del tercer semestre entra uno en la carrera como tal y para mí fue apasionante. Fue maravilloso los profesores que tuve, la enseñanza que tuve, porque me permitía a mí, si veía algo de finanzas, aplicarlo. Si veía algo de recursos humanos, inmediatamente aplicarlo. Si veía algo en estadística, donde uno ve cómo se hacen unas encuestas. Y todo ese mundo que hay de la universidad, pues, no, eso es maravilloso. Para mí me abrió otro mundo que también permitió que esto se fundamentara mucho más. A Mario y a Pablo, muchísimas gracias por compartir esta historia tan interesante y con tantos ingredientes. No, pues, yo apasionado de estar cumpliendo 40 años que no se me notan. Y, pues, de contar esto y ojalá, pues, que sea de punto de referencia para otra gente que quiere emprender. Este país está lleno de oportunidades, lleno, lleno. Necesitamos gente que no piense tanto en negativismo. Hay mucha oportunidad, mucho que hacer aquí en este país. Bueno, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.